Retornamos a la región Lambayeque. La presidenta Adina Boluarte en estos momentos viene realizando un sobrevuelo para poder inspeccionar los trabajos que se están desarrollando en esta parte del norte del país como parte de las medidas de prevención ante el anunciado fenómeno El Niño. Es por ello que el Ejecutivo está en estos momentos realizando trabajos de limpieza y descolmatación en las diferentes quebradas y ríos de la región Lambayeque. En estos momentos se está sobrevolando lo que es el sector Cafena, distrito de Monsefú, donde las maquinarias adquiridas por el gobierno vienen desarrollando trabajos de descolmatación de ríos. Según lo que se ha dado a conocer, se están limpiando cerca de dos kilómetros y la inversión de estos trabajos supera los dos millones de soles. Se está haciendo uso de siete maquinarias, dos excavadoras y cinco tractores. Lo que se busca es evitar que cuando se registren las intensidades a consecuencia del fenómeno El Niño, esto genere que el caudal de los ríos se incremente y esto pueda desbordarse perjudicando a más de 400 pobladores. También lo que se busca a través de estos trabajos de descolmatación, incluso en cauce de los ríos, es proteger más de 200 hectáreas de cultura de caña como de otros productos que siembran y cosechan en esta parte de Lambayeque. La presidenta Adina Boluarte también se encuentra en estos momentos acompañada por el gobernador regional de Lambayeque, el señor Jorge Pérez, y por la ministra del Minagri, Jennifer Contreras. ¿Quiénes son las personas, las autoridades que le están en estos momentos explicando el trabajo que se viene realizando en esta parte del norte del país? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son las autoridades? Cuando suben al helicóptero El helicóptero El helicóptero En estos momentos nos encontramos sobrevolando el río Zaya Lugar donde también se están haciendo trabajos de limpieza y descolmatación Como lo dábamos a conocer, el objetivo no solo es proteger a la población que vive muy cerca a este río de la región Sino también proteger las zonas de cultivo donde la población se dedica a lo que es la cosecha de arándanos, de limón como de caña de azúcar Al inicio de este año muchos se vieron perjudicados cuando las aguas de este río se incrementaron a consecuencia de las lluvias Ahora lo que se busca es prevenir y evitar que vuelva a ocurrir la situación que se vivió a inicios de este año Es por eso que se está trabajando lo que es el reforzamiento, incluso el encauce de los ríos, no solamente de río Saña Sino también de otros ríos que se ubican en la región Lambayeque La presidenta Dina Boluarte continúa supervisando estos trabajos a través de este sobrevuelo La jefa de estado se encuentra acompañada por los ministros de vivienda, construcción y saneamiento Jania Pérez de Cuellar También está el ministro de transportes y comunicaciones Como la ministra del Minagri, Jennifer Contreras Y el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Quienes son las personas que están dando a conocer a la presidenta Dina Boluarte La labor que se está cumpliendo en toda esta zona En este sector, según lo que se ha dado a conocer Existen 4 a 5 máquinas que vienen realizando toda esta labor Ya se ha logrado limpiar más de 3 kilómetros de largo Al igual que como se ha registrado en la zona o el sector conocido como Cafena Distrito de Montsefú Cuidado F induces La ventaja de oro La ventaja de oro Tu organicas de oro El corazón de oro Quince Incluce En las instancias Esta luz Enomas Gracias. 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 3, 2, 1. Continúa el sobrevuelo en lo que es las zonas que se están realizando los trabajos de limpieza y descolmatación en la región Lambayeque. Hay que señalar que estos trabajos van a beneficiar a más de 184 mil pobladores que viven en zonas vulnerables. Hasta el momento hay más de 10 kilómetros que han sido descolmatados en lo largo de lo que son los ríos de la región Lambayeque. La presidenta Dina Boluarte en estos momentos viene realizando ya el sobrevuelo a lo que será la nueva ciudad de Olmos. Esta tiene una extensión de 730 hectáreas y se proyecta para el primer año la construcción de más de 3 mil viviendas para beneficiar a todos los pobladores de esta zona, mientras que para el segundo año la proyección es de 18 mil viviendas que va a beneficiar a las personas que se han visto perjudicadas durante el ciclón IACO. Este es el sobrevuelo que viene desarrollando la presidenta Dina Boluarte acompañada de ministros de Estado, entre ellos la ministra de Vivienda, Construcción y Sanimiento, Ania Pérez de Cuellar, la ministra del Minagri, Jennifer Contreras y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien también está acompañado por el gobernador regional de Lambayeque. El sobrevuelo se lleva a cabo en uno de los helicópteros del ejército peruano, donde la presidenta Dina Boluarte no solamente ha podido ver los trabajos que se vienen desarrollando en la nueva ciudad de Olmos, sino también supervisando los trabajos de limpieza, encauzamiento y descolmatación de los tramos críticos del río Olmos, como los sectores de Juliana, el pueblo joven Alan García y el asentamiento humano Virgen de las Mercedes. En cualquier momento nosotros volvemos hasta la región Lambayeque para continuar informando sobre las actividades oficiales que cumple la presidenta Dina Boluarte en el norte del país. Gracias por ver el video. 3, 2, 1. Lo que observamos en estos momentos es la zona agroindustrial de Olmos. En este lugar lo que se está trabajando en estos momentos es la construcción de una nueva ciudad, la cual va a tener una extensión de 730 hectáreas y se proyecta en su primer año la construcción de más de 3.000 viviendas para una población de 18.000 habitantes. Para el segundo año la proyección es de 23.000 viviendas y además lo que va a hacer el gobierno a través de las diferentes empresas, incluso con el apoyo del gobierno regional, es la construcción de centros educativos, centros de salud, colegios, pero sobre todo el saneamiento como es agua y desagüe. De esta manera la presidenta Dina Boluarte continúa realizando este sobrevuelo para supervisar los trabajos que se vienen desarrollando en los diferentes ríos y quebradas. Hay que indicar que esta labor va a beneficiar a más de 184.000 pobladores de zonas vulnerables. A la fecha lo que ha logrado la Autoridad Nacional del Agua junto con el Minagri, así como con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es lograr limpiar más de 10 kilómetros cuya inversión ha superado los 10 millones de soles. Son cerca de 60 puntos críticos que se está trabajando en lo que es la limpieza para de esta manera poder mitigar lo que pueda provocar las lluvias durante el fenómeno del Niño, tal como se está anunciando. Nosotros retornamos en cualquier momento desde la región Lambayeque con las actividades que viene realizando la presidenta Dina Boluarte en el norte del país.